Internacional, transmitiendo por antena, 20.1 Área Metro, 50.1 Este. Wanda Rolón, YouTube, CTNI, YouTube Wanda Rolón, Radio Online, senda.fm. Wanda Rolón, YouTube. Para grandes cosas en este tiempo. Yo me fortalezco, yo me fortalezco, yo me fortalezco, yo me fortalezco en mi Señor. Yo me fortalezco en mi Señor, y en el poder de tu Señor. Eso, eso, Efesios 6.10, eso es. Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco en mi Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco en mi Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco, yo me fortalezco en mi Señor, y en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. ¡Adiós! ¡Yo me fortalezco en mi Señor! ¡Yo me fortalezco, yo me fortalezco en mi Señor! ¡Que lo sepa el infierno, que lo sepan todos! ¡Aleluya! ¡En mi Señor! Yo me fortalezco, yo me fortalezco Yo me fortalezco, yo me fortalezco En mi Señor Viva Eso es Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo me fortalezco en mi Señor En el poder de tu fuerza Mírame a la rosa más alta que yo En tus manos que tú no estaré Yo me fortalezco, yo me fortalezco Yo me fortalezco, yo me fortalezco En mi Señor Yo me fortalezco, yo me fortalezco Yo me fortalezco, yo me fortalezco En mí Señor Yo me fortalezco, yo me fortalezco Yo me fortalezco, yo me fortalezco Oh, yo me fortalezco, yo me fortalezco en mi Señor, yo me fortalezco, yo me fortalezco, yo me fortalezco, yo me fortalezco, en mi Señor, yo me fortalezco, 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 yo me fortalezco Yo me fortalezco, yo me fortalezco. Yo me fortalezco, yo me fortalezco, yo me fortalezco. Yo me fortalezco, yo me fortalezco, yo me fortalezco. Yo me fortalezco, yo me fortalezco. Yo me fortalezco, yo me fortalezco. Yo me fortaleco, yo me fortaleco en mi Señor. ¡Padre, la gloria es tuya! ¡Que me ama, viviste el Señor! ¡Y yo te respondo, yo te respondo! ¡El sonido de victoria de la iglesia, vamos! ¡Padre, la gloria es tuya! ¡En tus manos seguro estaré! ¡Cantar, la gloria es tuya! ¡Es el sonido! ¡Es el sonido! alabanza, adoración exaltación, al Rey de Reyes al Rey de Reyes al Rey de Reyes con el Espíritu Santo Espíritu Santo celebramos al Espíritu Santo celebramos a Cristo celebramos al Padre Amén 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 Aleluya lo que nos están viendo reciba reciba de Dios una más, una más oh adórele, adórele adórele, adórele oh, 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 oh esta alusión de Dios ahí está, ella fue bautizada hace una semana y miren eso, no puede parar es como un río, es como un río ay, hay gente que necesita Señor, activa ese río activa ese río activa ese río el Señor quiere que le adoren adórele, hermano todo tiene su tiempo este es tiempo este es tiempo de adorarle vamos a aprovecharlo vamos a aprovecharle oh, 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 oh estoy aquí desesperado por ti con un corazón sediento que espera de beber de ti que espera de beber de ti estoy aquí, dice la iglesia estoy aquí desesperado por ti con un corazón sediento con un corazón sediento que espera de beber de ti cuando tu gloria desciende un lugar cuando tu gloria desciende un lugar toda la tierra tiene que adorar resucitan los muertos sanan enfermos por tu poder queremos decir llenados de ti Espíritu Santo envuélvenos en ti derrama tu gloria esperamos cuando tu gloria cuando tu gloria toda la tierra tiene que amar tiene que cantar tiene que exaltarle yo no me puedo quedar callada yo no me puedo quedar callada cuando tu gloria toda la tierra todo, todo, todo comienza a cambiar ven, ven, ven ven, ven ven, ven Espíritu Santo ven, ven ven, ven Espíritu Santo ven, ven ven llena este lugar llena este lugar ven 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 Espíritu Santo ven 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 El Espíritu Santo ven Ven a este lugar Cuando tu gloria Me sigue en tu lugar Cuando tu gloria Me sigue en tu lugar Toma la tierra Mere y adoran Resucitan los muertos Se sanan Se sanan Se sanan Queremos de ti Llegaros de ti El Espíritu Santo Ven a este lugar Esperamos por ti Cuando tu gloria Cuando tu gloria Me sigue en tu lugar Toda la tierra Me sigue en tu lugar Resucitan los muertos Se sanan en fe Con tu poder A causa de la alabanza A causa de ti Llegaros de ti Llegaros de ti A causa de la alabanza E Esperamos por ti Cuando tu gloria Toda la gloria Toda la tierra Toda la tierra Toda la tierra Resucita Todo lo que estaba muerto Todo el ministerio Todo el amor Comienza a resucitar Comienza a resucitar Comienza a resucitar Los huesos secos Los huesos secos Comienzan a quemar Los huesos secos Comienzan a quemar A causa de la alabanza Toda la tierra Tiene que adorar Que hicitan los muertos Que sanan en fe Con tu poder Que vivimos de ti Venanos de ti Espíritu Santo Encuentrenos de ti Le damos tu gloria Esperamos por ti Gracias Oh, gracias Señor Estamos desesperados por ti, Señor Gracias, Señor Denle un fuerte aplauso Al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Celébrelo Él está donde Él es celebrado Donde Él es celebrado Donde Él es bienvenido Donde hay libertad para adorarle Yo no sé los trabajos Las luchas que usted tuvo Para llegar aquí Pero el Padre Le ha recibido Con los brazos abiertos Hay gozo Hay alegría Hay libertad No hay nada Que Él no pueda hacer El hecho de usted Estar adorando Y celebrando A pesar A pesar de las pruebas A pesar de las luchas A pesar de lo que Todavía no ha recibido respuesta Implica Que usted tiene confianza En el Señor Que confía en el Señor Confía en Él Y Él hará Y Él hará Dios está a punto De hacer cosas A nivel mundial Que nos vamos a quedar Atónitos Asombrados Asombrados Dios sigue siendo Dios en el cielo Y Dios en la tierra Dios de toda carne De toda lengua En Él está el poder Y nosotros nos fortalecemos En Él En el nombre de Jesús Amén Bienvenidos Tome asiento Pastor Elizabeth Aleluya Hemos preparado La atmósfera Para milagros Alguien que vino Por un milagro Agarre lo que está Ahí arriba De usted Está ahí Aleluya Que hermoso Es el Señor Así que prepárese Para todo lo bueno Que Dios Ya está derramando Sobre su pueblo Y en esta mañana Hermosa Nos acompañan personas Por primera vez Donde quiera que usted Se encuentre esta mañana Póngase de pie Nos sentimos contentos Porque Ibelice Está con nosotros Toda la familia Delgado Desde Trujillo Alto Denle un aplauso Al Señor Justina Y Cecilia La trajo Que es miembro De San Juan Denle un aplauso También Y de Naranjito Orlando También está con nosotros Denle un aplauso fuerte A toda esta gente Que está con nosotros Por primera vez Y si hay alguno más Que se escabulló Por allí por la puerta Pero como le decimos A nuestros invitados especiales Bienvenidos esta mañana Al mejor lugar Donde se puede estar Un domingo en la mañana Alguien que diga Ven conmigo Y lo celebre Que bueno es el Señor Gracias por acompañarnos Ya verificaron Que este es un lugar seguro Para su familia Así que si no tiene un lugar Donde congregarse Para adorar a Dios Los miércoles Los domingos Los lunes Los viernes Que hay generación Antorcha Amén Venga y haga de esta Su casa Vamos a repetirlo Aquí se reúne La gente más linda La más feliz La más bendecida La más próspera Se reúnen Para adorar al Señor Amén Así que la invitamos Mañana hay oración Poderosa oración El miércoles Estamos aquí Adorando al Señor Venga Empezamos desde las 7 Y Dios se derrama Y Dios se derrama De una manera extraordinaria Alguien diría Que parece un domingo No es que es el día Del Señor También Amén Los miércoles Y Dios está haciendo Cosas impresionantes Y los viernes Ni se diga La generación más poderosa Se reúne Para adorar al Señor Así que la invitamos Si usted tiene corazón Joven Y está todo joven Venga Amén Y adora al Señor Dios está haciendo Cosas grandes En su casa Amén Y los domingos Que le cuento Mire Lo que estamos disfrutando Así que Haga de esta su casa De adoración Y exaltación Amén Y nos sentimos Bien contentos Bien contentos El jueves comenzó Un grupo por Zoom Denle un aplauso Al Señor Dios es bueno Redimiendo la tecnología Para Cristo Aprovechándola Para el reino Para Así que Si usted se enteró Hoy por alguna razón No estaba al día Se perdió No sé qué Imagínese Que yo puse hasta Una fecha que no era Tenía una semana De atraso Tanto me quería disfrutar La semana del 27 Que la repetí Así que Pero me corrigieron a tiempo Pero está tiempo De comenzar Este jueves Si usted no No ha completado El discipulado Si le falta alguna clase Me escribe Anote esta dirección Que ya mismo sale por ahí Por la pantalla Elisabeth Aroba Alaba Punto O-R-G Y no solamente Puede poner Su necesidad por ahí Si le falta alguna clase Si quiere saber Cuando está esa clase Disponible Si quiere comenzar Este jueves Para que incluyamos Su correo electrónico En el grupo Para que entonces Pueda comenzar Este jueves próximo Y también Todos aquellos Que están completando Su proceso De membresía O si usted ya es Miembro En plena comunión Y quiere actualizar Su información Pues muy necesario Escríbame también A esta misma dirección Y actualizamos Su dirección De paso Les recuerdo A todos aquellos Que celebraron Con nosotros 20 años De aniversario En esta casa Que todavía tenemos Su regalito por ahí Procúrelo Amén Así que al final Del culto Puede hacer lo propio Todo aquel Que no haya recibido Su regalo De aniversario De haber cumplido En esta casa 20 años Amén Y los que cruzaron De allá para acá Pues también Porque eso lleva Más de 20 Así que Pero pueden celebrar Con nosotros Los 20 años aquí Y esta mañana Estamos de cumpleaños ¿Cuántos cumplieron O cumplen años En septiembre? Mire Póngase de pie Dele gracias al Señor Que no hacemos Lo que antes hacíamos Que los varones Tenían que brincar Cada Cada año De su edad En una ocasión Que el hermano Todos Cuántos saben Tony, verdad El papá de nuestra Hermana Marta Lo hizo de 10 en 10 Porque él dijo Yo no me voy a morir En el intento Así que Hombre listo Al fin, verdad Hombre del reino Pero póngase de pie Cruzita cumpleaños Amén Ahora en septiembre Hay mucha gente linda Que cumple en septiembre Mire allá Esta ministra Tan poderosa Melody Cumpleaños en septiembre Un aplauso al Señor Por Melody Ramón Tu cumpleaños Mira cumpleaños Pastor Ramón Y por allá No veo el rostro Verdad Pero mueva la mano Todo el que cumpleaños En septiembre Franklin El diácono Cumpleaños Amén Deja Grita su nombre Deja Deja El que más Dorca Mire por allá Hay otra hermana Que no la diciendo bien Porque ahora Hay que Los adivinos no entran Así que con el antifaje Este no sé Pero denle un aplauso A todos los cumpleañeros De septiembre Amén Amén Happy birthday to you Feliz cumpleaños a ti Imagínese que se lo cante a son de merengue Y celébrelo Y que su esposo Su papá Su papá Lo lleve a cenar Algún lugar chévere Gracias 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 Melody Ahí está asegurando la invitación de papá Amén Papá Dwight Y le felicitamos de todo corazón Qué bueno que lo está celebrando Verdad Sus años en el Señor Aquí En la casa Nos sentimos contentos Amén Así que Esos son Todos los anuncios Más importantes Le bendecimos Nuestra apóstol con nosotros El pastor Edgardo Está Con nuestros Hijos de De Sidra Pastor Félix Y quiero darle un testimonio breve Recientemente Hacen dos miércoles El pastor de Nosotros tenemos una iglesia en Wisconsin Es Están bajo cobertura La familia Peña Junior Peña Está con nosotros Hace muchos años Va a ser que se mantiene calladito allá Y no ha podido venir a nuestros eventos Pero Ya habló conmigo Y me dijo Pastora Eso se acabó Vamos a estar ahí Quiero dar la bienvenida a Omar Omar me hiciste falta Pandemicamente Gracias por estar aquí ya Te bendigo mi amor Saluda a tu familita Y a todos los que están por primera vez Y los que ya han ido regresando Gracias al Señor Confiados que el Señor tiene todo el poder Y gracias a nuestra hermana María Ya me la estrené Esto es rápido Yo no puedo dejar nada sin estrenar Uno nunca sabe Estrénelo todo Siempre Póngaselo todo ¿Verdad? Eso no es dejar para Y que para el año que viene Mira No señor Ni para mañana Para hoy ¿Para cuándo? Para hoy Muy bien Pues quería decirle hermanos Que él me llamó Y yo les comenté y oramos De que Usted sabe que en la ciudad de Kenosha En Kenosha Hubo unos atentados Una revolución Prácticamente Quemaron 50 edificios Y su iglesia estaba en un área ¿Verdad? Peligrosa Pero ese día que oramos El presidente Donald Trump Envió La Guardia Nacional Pero descubrieron ese día Pues hay que orar por la nación Hay que orar por todo Que habían tres coches bombas Y repletos de bombas Ese mismo miércoles que oramos Descubrieron que la idea era Explotar la ciudad Y había suficientes explosivos Para dañar la ciudad completa Porque Kenosha Una ciudad muy bonita Caminaba el bosque así Muy bonita allá en Wisconsin Y dice que se descubrió esa noche Y a partir de ese día Estuvieron la Guardia Nacional Poniendo orden Y en la iglesia Dice Apóstol yo no lo pedí Pero Dios Mi iglesia queda La iglesia de él queda en una avenida Yo he estado predicando allí Y pusieron Dos patrullas de Guardia Nacional Velando la iglesia Y él dice que eso era como un testimonio Él decía Pero él me llamó anoche Porque quería dar el reporte Y doy gloria al Señor Porque él le atribuye al Señor Ese grande milagro Y se acabó Ese atentado contra Kenosha Fueron descubiertos los subversivos Todo eso Quedó ese plan disuelto por la oración Cuánto glorifican al Señor Hoy día pues Él lo está tomando El presidente Pasó por enfrente de la iglesia Ellos se prepararon con pancartas Y todo dando las gracias Porque en el orden Dios se mueve ¿Cuánto lo sabían? En el orden Y nada se puede imponer en desorden Dios es un Dios de legalidad Y entonces Todo lo que se pretende Con el Black Life Matters Y nosotros creemos que Black Life Matters White Life Matters Hispanic Life Matters Everybody Matters O sea Para Dios Todos somos iguales Nosotros uno más clarito Uno más oscurito Pero todos tenemos Una sangre que nos une Desde Adán hasta hoy Entonces unos se quedaron en el horno Más tiempo como Edwin Y otros No pasaron por el horno como Pichi Lo dejaron así Sin color Pero nada Pero somos hermanos Que es lo más bonito Tómelo bien Así que este movimiento Lleva consigo Hay gente con muy buenas intenciones Que lo hacen Porque hay cosas Y hay cosas Pero hay otros Que se están aprovechando Para establecer una agenda socialista De izquierda La ONU declaró La ONU Me mandaron mensajes Gracias Se declaró la ONU Enemiga del Evangelio Y que la única religión Que iba a haber La iban a imponer ellos Hermano Nosotros estamos viendo Ya no un atisbo Estamos viendo Plenamente La agenda Del enemigo Para este último tiempo Pero también Llegó la hora De que nosotros Miremos todas estas cosas Y levantemos nuestras cabezas Y nos agarremos más del Señor Y celebremos más a Cristo Y hagamos lo que tenemos que hacer Ganar las almas Estar más unidos que nunca Y hacer lo que Dios Nos llamó a hacer Así que le daba este testimonio Y yo le solto A los hermanitos Que todavía no se atreven A llegar a la iglesia Si su iglesia no es segura Obviamente Y no ha abierto No puede ir Pero pídale permiso Al pastor Y venga y congrégase aquí Unos días Para que no se me enfríe Aleluya Venga Y le vamos a respetar Su iglesia Su pastorado Y todo Venga hasta con el pastor No hay problema El asunto es adorar a Dios Y mantenernos En ese calorcito De lo que es la asamblea Del Señor Así que damos gracias Al Señor Vamos a estar de pie Vamos a morar por los enfermos Mientras Dwight sube Se prepara Hay una palabra Que vamos a compartir Y yo quiero agradecer A Dios Por todas las cosas Que Él está haciendo Tony y Sasha Los bendigo Yo como que sabía Pero como ahora Con el antifaz Como dice la pastora Te felicito Por tus expresiones Te felicito Te felicito Te felicito Eres un guerrero del Señor Y nunca te rindas Y yo felicito Esta casa Yo creo que Dios Me ha dado el privilegio De pastorear la iglesia Más linda del mundo Cada pastor Con lo suyo Pero Vilma y José También tienen Una iglesia linda Pero ellos son hijos De esta casa Yo los amo Gracias por estar aquí Y estamos viendo Hermanos Nuestros pastores De cobertura Los que están Los que pueden Están viniendo Los lunes a orar Y yo oro al Señor Para que los lunes Nos convirtamos En un Mire Los que no han venido Yo les exhorto Es una intimidad Estamos tan bien Tan unidos Tan bello y precioso Algo precioso Istia Vaya subiendo Para que usted Haga la oración Por los enfermos Y las peticiones Entonces escuche bien Los viernes El viernes pasado Aquí lo que fue Fue una cosa Venganos todos Así uno se ayude Y el otro Así es Fue tremendo El viernes Yo felicito Nuestros jóvenes Yo felicito Nuestros pastores De jóvenes Yo felicito La obra de sus manos Yo felicito Cada ministerio El ministerio De protocolo Eso es tremendo Los pastores Todos De la casa Los líderes Los diáconos Aquí se está haciendo Un trabajo De excelencia Usted ore por todos Y cada uno De nosotros Que estamos ahí Desde el que pasa El vacuum Hasta el que desinfecta La silla Cuando usted viene Lo hace con amor Porque usted se va a sentar ahí Gloria a Dios Y todo lo que se hace En la casa Hay que celebrarlo Y tonarlo en cuenta ¿Verdad? Ministerio de las señales Tan bonito Los lunes Se están dando Unas clases preciosas Para los que están interesados Y el día 14 14 de septiembre Aquí se Mañana es día de clamor Ya no se puede ir Al Capitolio La cadena va a transmitir El mensaje Del pastor Rasqui Del evangelista Oremos para que Dios Lo use con poder Nosotros debemos Siempre sumar Siempre sumar Amén Así que el día 14 Es postrado en humillación Y la pastoral de Bayamón Y pueblos limítrofes Son quienes están haciendo Esta convocatoria Y nosotros nos sentimos Sumamente honrados De que esta sea la sede La gloria a todos Para el Señor Así que vamos a presentar Nuestras peticiones Ya no las ponemos ahí Pero usted las pone En su corazón Dios las conoce Y damos la gloria a Dios Por todos los que Han estado enfermos Y ya están sanos Que ya dan testimonio De la sanidad Y seguimos orando Adelante Pastora Y ya está Vamos Vamos Extiendan sus manos Señor Señor amado Señor amado Oh Padre de la gloria Por CTN internacional Por Facebook Por Facebook Por las redes Señor Una palabra Una palabra Señor amado Que trae cambios Necesarios Declaramos Espíritu de Dios Que todo síntoma Señor amado Queda cancelado Por tu palabra Oh Señor Señor tú llevaste Las enfermedades A la cruz del Calvario Y declaramos El poder de la resurrección Se manifiesta En esta mañana El poder de la resurrección Se manifiesta En nuestra vida El poder de la resurrección Se manifiesta En nuestra familia Declaramos Señora Que no pasará De hoy Señora Que recibiremos Llamada Dios mío Oh Dios mío Que declararán Y anunciarán Señora Las maravillas Que tú has hecho Así Señor amado Como los cielos Cuentan la gloria De Dios Y el firmamento Anuncia Las obras De tus manos Así nosotros Como tu creación Declararemos Señora Profetizaremos Tus maravillas Hablaremos De lo que tú has hecho Vamos Cuántos pueden Levantar sus manos Y darle gloria Al Padre Darle gloria Al Hijo Dale gloria Al Espíritu Santo Y cuántos pueden Gritar conmigo Está hecho En su nombre Vamos Alguien que lo grite Conmigo Está hecho Dile Está hecho Profetízale El que está a tu lado Y dile Está hecho Está hecho Vamos Dile Está hecho En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos Vamos Aplauda 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 A profetice Con su aplauso Padre Alegre Con lo que Escuchar Escuchar Sentir Esa unción No hay nada Así que Decimos En el siglo 21 Yo me alegre Con lo que Podemos decir Y seguiremos Diciendo A la casa Del señor A la casa Del vino A la casa Del aceite A la casa Del pan Yo iré Yo Y mi casa Serviremos Al señor Alguien que pueda Aplaudir Diga conmigo El diezmo Me da autoridad Nunca he conocido A nadie Que diezme Que le vaya mal Vengo de una casa Donde mi papá Me enseñó De primera mano Yo lo vi Lo practicó Y mi papá Fue un hombre Próspero Nunca he conocido A nadie Que sea fiel En el principio Del diezmo Que al final Del día No salga Resuelto Su situación Siéntese Un instante Vamos Porque el diezmo Le da a usted Autoridad Y me da Autoridad A mí Se lo voy a explicar Hay siempre Un enigma Una controversia Con el diezmo Que si el nuevo pacto Viejo pacto Que Pablo No habló del diezmo Pero déjeme explicarle algo El diezmo existe Primero que la Biblia Lo voy a repetir El diezmo existe Primero que la Biblia El diezmo Significa obediencia Honra Por eso La Biblia dice Yo honro Quien a mí me honra La Biblia habla De diezmo Cuando Abraham Le diezma Melquisedec Melquisedec Era tipología De Cristo Porque era Un rey Y un sumo Sacerdote Simultáneamente Y Abraham Que era un hombre De autoridad Entendió Que Melquisedec Era tipología De Cristo Y entendió Que tenía Que diezmarle Esto es un asunto De entendimiento No es un asunto De imposición Pero el enemigo Siempre atacará Aquello que tiene La capacidad De impulsarte De acelerarte Por eso el diezmo Siempre es atacado Porque el enemigo Sabe Que cuando tú Caminas en ese principio Tú estás destinado A que todo lo que La palabra dice Se cumpla a tu favor Abraham lo entendió Lo hizo por Lo hizo por Revelación Esto se te tiene Que revelar Porque lo que Se te revela Cuando tú lo haces Tú vas a tener Expectativas En lo que tú haces Cuando la revelación Está presente Y cuando tú tienes Expectativas Tú pones una demanda Y puedes decir Como David decía Haz memoria De mis ofrendas Puedes pararte Con autoridad Y comenzar A repetir Lo que la Biblia dice Porque tú sabes Que la Biblia Hará lo que dice Ahora Cuando hablamos De Malaquía Que yo me recuerdo Hace muchos años Siempre cantábamos Este hermano Se me olvidó El nombre Ese Por años Los que venimos Del otro lado De allá Si Yo llegué A esta iglesia Mi hijo tenía Tres meses Y cumple Y cumple En noviembre Veinticinco años Así que hermano Saque suma La Biblia dice Traer los diezmos A la alfolí Y hay alimento En mi casa Dice el Señor Cuál es el alimento En la casa Del Señor La palabra Que usted Consume La palabra Es tipología El pan Es tipología De palabra El detalle Es que se sirve Una mesa Y todo el mundo Tiene acceso Porque no hacemos Excepción de personas No tenemos un listado De quien diezma Y no diezma Todo el mundo Tiene acceso A la palabra Pero no todo el mundo Tiene autoridad Sobre la palabra Que está escuchando Otra vez Traer los diezmos A la alfolí Y hay alimento En mi casa Dice el Señor El alimento En la casa Del Señor Aunque es su casa El alimento Lo pone usted ¿Me sigue? Porque el pan Es tipología De palabra Y la palabra Es un sonido No sé si usted Está escuchando Lo que el apóstol Está hablando Hace rato Hoy en el espíritu Hay un sonido Hay un sonido Hay un sonido Que se está desatando En la atmósfera Que anuncia Que una iglesia Llena de autoridad Está a punto De provocar Que el infierno Retroceda Alguien tiene que entender Que cuando la maldad Abunde La gracia del Señor Sobreabunda Te tengo noticias La cosa no está mala Estás a punto De ver un cambio Algo está a punto De ocurrir en la atmósfera La iglesia está a punto De experimentar Su mejor Temporada Ahora Todo el mundo Tiene acceso a la mesa Y todo el mundo Puede comer El detalle es que No todo el mundo Tiene autoridad Sobre lo que se come Por eso es que Cuando muchas veces Usted está en un Tiempo de desafío Como este Usted habla Pero cuando usted habla Algo no ocurre Usted tiene que hacer Un análisis Si usted tiene autoridad Sobre lo que usted Está repitiendo Por eso es que Cuando usted tiene autoridad Sobre la palabra Usted puede pararse En un valle de huesos secos Y comenzar a hablar vida Cuando usted tiene autoridad Sobre la palabra Usted se puede parar Frente al cáncer Y establecer salud Cuando usted tiene autoridad Sobre la palabra Usted puede comenzar Por el dicho de su boca Establecer salvación Sobre sus hijos Por favor No se sienta mal Todo el mundo Es bienvenido Es un asunto De autoridad Un asunto De orden Porque El diezmo Tiene que ver Con obediencia Tiene que ver Con orden Tiene que ver Con autoridad La ofrenda Es sacrificio Adoración Y tu obediencia Y tu sacrificio Deben estar a la par Por eso Usted tiene que entender Que cuando usted Yo en mi casa Nosotros tenemos Una práctica Y nosotros Cada vez que Devengamos Cualquier tipo De ingreso Separamos Lo que le corresponde Al señor Automáticamente No calculo Que hay que pagar Quien a quien No no Inmediatamente Se separa Por eso En esta pandemia Yo te puedo testificar Que cuando cerraron Este país El 15 de marzo No había llegado A abril Cuando ya nosotros Habíamos desarrollado En medio de la pandemia Una nueva empresa O sea Yo me pude parar En la sala De mi casa Y orar Y decir Ten memoria De mis ofrendas Ten memoria De mis diezmo Yo he sido fiel Y yo no espero Menos de ti Hacia mi David decía Haz memoria De mis ofrendas Y en la traducción Tu alta Habla hoy Significa Haz memoria De mis ofrendas O te las saco En cara Literalmente Lo que le estaba diciendo Se supone Que tú tengas memoria Pero cualquier cosa Yo te lo estoy diciendo Porque cuando tú te paras Con entendimiento Y autoridad El infierno Comienza a sacudirse Pero el reino Comienza a responder A Según lo que el infierno Reconoce En la autoridad Jesús hablaba Y la gente decía ¿Quién es este? Que habla con tal autoridad Porque Jesús sabía Quién era Pero era obediente Y era fiel en todo Dice que fue probado En todo Yo no tengo duda De que Jesús Fue fiel En su diezmo Y su ofrenda Por eso que si usted Quiere tener la autoridad No tiene que ver La autoridad No tiene que ver Con gritos Yo grito Pero no tiene que ver Con autoridad Yo soy así Hay gente muy pasiva Con mucha autoridad Porque la autoridad Está ligada al entendimiento Y cuando usted Tiene el entendimiento Usted no tiene que gritar Usted tiene que hablar Sano y eres sano Se disuelve Se disuelve Y tú comienzas A hablar en medio De un valle de huesos secos Y comienzas Los huesos bien secos A juntarse Y comienza la vida De Dios a manifestarse Aún en tiempos De desafío Dios está levantando Una iglesia Con autoridad Con entendimiento Que pueda pararse Y comenzar a profetizar Sobre el viento Hay hombres y mujeres Con autoridad Te dice el Espíritu Santo Tu fidelidad Tu fidelidad Será mostrada En este bendito tiempo Ponte de pie corriendo Por eso es que cuando usted Separa lo que a usted Le toca separar Usted tiene que tener Expectativas sobre eso Yo creo en las inversiones Cada vez que voy a hacer Una inversión Yo tengo expectativas De que eso me devenga Porque si no Yo no hago nada Y cada vez que yo tengo La oportunidad De venir con mis sobres Yo siento que es un día Importante para mí Para mi casa Porque algo se está Desatando a mi favor Y yo simplemente Lo entiendo Y se me fue revelado Y si tú todavía Tienes esa incertidumbre Con los tiempos Y si la gente Que nos está escuchando A través de la radio O está conectado A través del Facebook Live O CNN Internacional Tengo que decirte Este es el mejor día Para entrar en pacto Para comenzar A caminar en autoridad Comenzar a caminar En orden Y tú vas a comenzar A ver que todo Lo que la Biblia dice Comenzará a manifestarse A tu favor Comenzarás a entender Que cuando tú hables Y digas Y yo va a mi pastor Y nada me faltará No hace falta Mucha revelación Hace falta entendimiento Para saber Que aquellos que le son Fieles al Señor No importa lo mucho Que tú sepas Lo importante Es tu fidelidad Como levante alto Su diezmo Su ofrenda Algo está ocurriendo Hay una unción Tremenda hermano Esta mañana Lloraba el Señor Y Dios me hablaba Del chalón De la paz Pero me decía No es una paz cualquiera Es una paz integral Te viene gracia Te viene favor Comprarás sin dinero Llegarás a los sitios Y la gente Querrá hacer negocio Contigo Las puertas Se te van a abrir Todo será a tu favor Prepárate para ver El favor La gracia del Señor Yo venía con Una expectativa Tremenda esta mañana Por eso la unción Que se está desatando No me sorprende Porque ya yo sabía Que esto no era Un domingo común Como ningún otro Padre en el nombre De Jesús Aquí está tu pueblo Aquí estamos tus hijos Entendiendo Que esta adoración Es igualmente importante Te pido Padre Que seas propicio A la necesidad Que podamos entender Por revelación Este diémoso Desata Y nos entrega Autoridad Para poder Señor Repetir Lo que la palabra Establece Y poder tener Autoridad Sobre la palabra Sobre ese sonido En este tiempo De desafío Poder pararnos Frente a las circunstancias Y comenzar a profetizar Comenzar a declarar Salud Vida Prosperidad Oportunidades Puertas abiertas Ideas Negocios Aún en tiempo De tanto desafío Recibe la gloria Señor En el nombre de Jesús Ven Bueno usted se queda ahí Creo Y va andando usted Hágalo hermano En el nombre de Jesús Tú me entregaste Chávez Me dijiste Mi casa Es tu casa Vamos declaralo conmigo Dile tu lugar Y tu lugar Secreto Se ha convertido En mi casa Dile tú me entregaste Chávez Tú me entregaste Chávez Me dijiste Mi casa Es tu casa Tu lugar Tu lugar Secreto Y tu lugar Secreto Se ha convertido En mi casa En tu mente Chávez Me entregaste Chávez Me dijiste Mi casa Es tu casa Una vez Una vez Más Dile tu lugar Y tu lugar Secreto Se ha convertido En mi casa Vamos declaralo esta mañana Tú me entregaste Chávez Tú me entregaste Chávez Me dijiste Mi casa Es tu casa Sino Mi casa Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Dile mi casa Mi casa Es tu casa Mi casa Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Cada secreto Se ha convertido En mi casa En mi casa ¿Cuánto pueden declararle Conmigo? Dile tú me entregaste Tú me entregaste Chávez Me dijiste Mi casa Es tu casa Tu lugar Tu lugar secreto Tu lugar secreto Y tu lugar secreto Se ha convertido En mi casa Tú me entregaste Tú me entregaste Tú me entregaste Chávez Me dijiste Mi casa Es tu casa Vamos ahora Declara que tu casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Mi casa Mi casa Es tu casa Vamos, Cristiano Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa Mi casa Declara un momento Mi casa Es tu casa Gracias, Jesús Mi casa Es tu casa Mi casa Es tu casa En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias Seguimos adorando al Señor sin ningún sin ninguna verdad limitación pero vamos a enter en la palabra Gracias Profeta Duay muy linda enseñanza Yo sé que tú vives eso y aquí hay muchos testimonios en esta casa cuando el hermano ministro del Señor Radamés porque él es un ministro de la casa también dirige un ministerio de la casa hizo el llamado hace varias semanas todavía los testimonios siguen repito los testimonios siguen Dios es fiel Dios es real y damos gracias al Señor saludamos a toda la audiencia radial tanto los que están a través de la estación de la familia a través de inspira a través de senda fm a través de ctni a través de la estación de la república dominicana pura vida a través del facebook mi agradecimiento a todos y quiero notificarle que aquí no hay un dispensario que aquí hay un hospital grande y recibimos a todos los enfermos de cualquier sea la necesidad para y aquí está el sanador que se llama Jesucristo y el Espíritu Santo y esto es como un chiste verdad que semanalmente en mi país es muy simpático y hay gente muy creativa pero ninguna arma que se levante contra mí prosperará ni contra ninguno de ustedes así que estamos en la noticia ningún árbol que no lleva fruto le tiran piedra el otro día pasamos a así en la Pactualinda y vimos un árbol de mango de mango en algunos países dicen de mango nosotros le tenemos acento mango tan cargado de mangos tan grandes y yo veía la gente tentada a parar y sentar la pedra o algo para hacer apropiarse de esos frutos yo le digo en este caso le digo a la audiencia y a los amigos que nos admiran de manera diferente que no hay que tirar piedra acércate y nosotros de lo que tengo te doy amén cuánto entendieron amén eso es todo lo que voy a decir porque realmente el tiempo es valioso capítulo 11 de Mateo y sonríete que Cristo te ama sabe yo no entendía esto que Gilles estaba todo el tiempo entonces algo tenía Gilles en su rostro y era una alegría siempre y pasaba tormentas duras las pasó muy fuertes pero nos enseñó a todos a creer en lo que dice la palabra de estar siempre gozoso a pesar de todo amén bien dice la palabra y voy a basar mi enseñanza en esta hora de la mañana en el capítulo 11 de Mateo y quiero reseñar esta porción bíblica tan hermosa que dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones diga instrucciones hay gente no le gustan pero son necesarias mi Dios es un Dios de orden de disciplina de ley de legalidad instrucciones a sus 12 discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos pero había alguien que estaba en una prisión dice que al oír Juan ¿cuál es Juan? Juan el Bautista Juan el primo de Jesús también por María al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? y dentro del tema tiempo de ver me lo pueden poner del tema que estamos ministrando en estos días de tiempo de ver voy a hablar sobre esta palabra que se encuentra ahí porque yo noto en este tiempo que esta pregunta se la siguen haciendo gente aún dentro de la iglesia estaré en el lugar correcto estaré sirviendo al Dios correcto estaré siendo lo correcto estaremos donde debemos estar yo quiero que sepan que esas dudas pueden venir y si hablamos de Juan el Bautista acaso Juan el Bautista no fue el que proclamó abierta y sinceramente ante las multitudes atraídas por su fascinante personalidad porque Juan el Bautista tenía una personalidad única no vestía ropa de Pierre Cardin ni vestía ropa de bueno de esas modas las ropa las ropa que vestía eran de de camello de ropa rústica su perfume era no olvídese su forma de arreglarse era totalmente distinto era como un nómada que salía de las montañas de hecho se dice que se crió y se desarrolló con los sesenios cerca del mar muerto donde está la cueva de Qumran y dice que era parte de ese equipo de gente que era muy gente muy aparte muy distinta con unos comportamientos diferentes porque eran digamos muy dogmáticos muy centrados en su revelación para con Dios todos sabemos que él es hijo o fue hijo de Elizabeth y fue quien cuando María no sabía lo que estaba pasando porque no había email no había Instagram no había Facebook no había teléfono no había correo así que lo que había era radio el de labios el de labios la gente comunicaba y se mandaba los avisos pero cuando el ángel le habló a María dice que la inquietud de ella fue tan grande que ella fue a visitar a su prima Elizabeth y con que se encuentra que Elizabeth estaba embarazada oye de seis meses de embarazo aproximadamente y que cuando María saluda como siempre como familia dice que saltó el vientre de Elizabeth y la criatura que estaba adentro quien era era Juan el hijo de Zacarías no se acuerda ya se olvidó lo lee nada más que en Navidad y dice que que saludo es este que lo que está aquí adentro saltó y fue lleno del Espíritu Santo así que si alguien fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer fue Juan el Bautista fue un impacto del Espíritu Santo no sé si se vieron en el camino o no se vieron lo único que sé que Juan el Bautista fue profetizado porque era el hombre que iba a abrir el camino para anunciar el que venía y mire lo que dice aquí en la palabra Juan el que proclama abiertamente y sinceramente a las multitudes atraídas por su personalidad se pasaba en los desiertos y en todas partes hablando de Cristo pero él decía yo no soy el Cristo este es el indiscutible heraldo de Cristo del Rey de Reyes que preparó el camino del Señor es el que profetiza tempranamente ante los dirigentes del pueblo y las multitudes estoy hablando de Juan el Bautista es aquí Juan 1.19 es aquí el Cordero de Dios y a partir de ahí lo dice que quita el pecado del mundo quien es el que lo dice ahí lo dice después desde el 1 del 19 al 30 usted lo lee después en su casa pero escúcheme bien lo que le quiero poner como plataforma que era una persona llena de Dios disciplinado dirigido solamente a hablar la verdad del Señor y era el que tuvo el privilegio de abrir el camino para el que habría de venir fue el mismo escuche bien que cuando ve a Jesús haciendo la fila la cola para cientos de personas venían a ser bautizados en agua para arrepentimiento todo el que escuchó a Juan el Bautista y se sintió conmovido aún los pariseos venían como para cumplir por el que dirán venían pero un día haciendo esa colita aleluya esa fila dice la palabra que cuando él miró pudo describir y decir ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el Espíritu Dios le revela quien es cuando desciende a las aguas para ser bautizado Jesús por Juan él no quiere bautizarse él no lo quiere bautizar porque no se siente digno que reconoce reconoce que él es el Emanuel el hijo de Dios el que habría de venir el Dios testimonio de él y Jesús le dice conviene que tú me bautice para que cumplamos todo así que le permitió y ahí hubo una manifestación triple hubo una manifestación triple pero escucha lo que dijo Jesús Juan le respondió yo bautizo con agua más en medio de vosotros hay uno que bautiza con qué con espíritu santo y fuego pero eso después la manifestación fue que el Padre dijo desde los cielos este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento o complacencia el espíritu santo vino como que paloma y se posó y estaba allí el hijo que más podemos pedir o sea Juan sabía que él era el salvador pero cuando vienen o el Mesías prometido el Cristo pero en este momento donde está Juan a él lo que quiero llegar Juan está en una crisis Juan acaba acaba de señalar que Herodes estaba en pecado estaba en adulterio mandaron a apresar a Juan y todo lo demás usted lo conoce que pasa Juan el Bautista era odiado por las autoridades porque le hablaba como quien tenía autoridad y hablaba la verdad les decía a los fariseos sepulcros blanqueados les decía serpientes que no les decía les decía hipócrita un evangelio muy particular es que predicaba Juan porque él estaba cansado de la hipocresía religiosa y de cómo todos querían quedar bien sin cambiar y transformar sus vidas pero también Juan amaba a Dios él sufrió de todo por causa del evangelio por lo que él predicaba y se le dio el privilegio de bautizar a Jesús el hombre que no realizó un solo milagro ahí mismo en capítulo 1 de Juan vamos un momentito que quiero redimir el tiempo porque hoy tenemos tantas cosas pero si esto hay que continuarlo lo continuamos el miércoles pero quiero dejarle claro una enseñanza importante gloria a Dios en el capítulo 1 del evangelio según San Juan gracias a Jesús verso 23 dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto está hablando Juan enderezate el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no le conocen este es el que viene después de mí el que era antes de mí mire la forma de hablar de Juan usted cree que eso lo aprendió eso fue por revelación diga revelación el Espíritu Santo revelándole oiga bien aleluya el cual era antes de mí escuche bien después de mí viene un varón el cual es antes de mí que era primero que yo eso quien lo entiende y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel por eso vine yo bautizando con agua verso 28 disculpe que lo salté dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y que dijo declaró esta palabra he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y vuelve y dice también Dios Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua ese fue el día de que se encontraron ese fue el día que se conocieron ese fue el día del encuentro físico ahora decimos presencial vamos yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él este es el que bautiza con el Espíritu Santo Juan da testimonio y dice yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios lo entendió lo dijo si lo dijo de que habló de Jesús si o no habló de Jesús reconoció a Jesús pero Juan está en una crisis Juan está preso y sabe que lo van a matar y sabe que aquello no es gracia no es chiste hermano y muchas veces cuando nosotros nos encontramos con crisis nos asaltan dudas el enemigo se aprovecha de que estamos en un momento vulnerable y este es un tiempo que no importa la crisis no importa el ataque no importa donde te metan no importa lo que quieran hacer contigo no dejemos que la duda salta en nuestra vida y dudemos de que Dios está con nosotros como poderoso gigante y lo que él dijo hermano él lo va a cumplir en tu vida Juan aquí vemos la humanidad de Juan esto no se esconde eso está ahí para que lo veamos no te sientas mal si ha venido algún momento difícil en tu vida donde tú dices donde está Dios que pasó que no hay respuesta porque permitió esto porque permitió aquello hermano hay cosas que no las vas a entender ahora pero en su tiempo las vas a entender Juan terminaba su ministerio era necesario que terminara su ministerio porque continuaba el de Jesús yo no estoy anunciando muerte por si acaso aquí de nadie pero quiero que lo comprenda el hombre que profetizó tempranamente el hombre que no realizó ni un solo milagro publicó tantas cosas del Señor pero no sanó un enfermo escuche bien no hizo ningún milagro pero lo milagroso de Juan el Bautista era su admirable estilo de vida su mensaje poderoso traspasaba el corazón de los más indiferente y cuando leemos el relato inicial de la duda de Juan acerca de la mesianidad de Jesús o sea eres tú el Mesías el que había de venir pero ven acá tú no fuiste el que dijiste que yo era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo esto nos deja ver a nosotros no te sientas mal si en el momento de crisis como que te asaltan dudas lo que no te puedes permitir es que la duda permanezca tú no puedes darle lugar al enemigo todo pensamiento que venga contra ti llévalo cautivo a la obediencia de Cristo es necesario que por encima de lo que nos rodea que por encima de lo que estamos mirando de que por encima de lo que sintamos hay veces que nos sentimos traicionados abandonados solo pero nunca estarás solo él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin tú tienes que saber que Dios está según está el cielo las estrellas y todo lo que está creado lo hizo para ti y para mí él no nos deja precioso espíritu Juan fue el que dijo esto descubro en este momento que la gente cuando está vulnerable a veces dice cosas que no debe decir y lo triste fue que se lo dijo a quienes a quienes él le ministraba por eso cuando usted está en momentos vulnerables tenga cuidado con quien usted habla tenga cuidado lo que usted comparte tenga cuidado lo que usted dice porque puede revertir todo lo que has enseñado todo lo que has modelado no es fácil esto no es una vida fácil pero es posible todo lo puedo en Cristo que me fortalece tenemos que como cantamos hace un rato fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza porque nuestra vida no está exenta de grandes desafíos y desde allí desde la prisión muchas cosas le vinieron a Juan este era el hombre que profetizó de Jesús pero su humanidad estaba tan presente probablemente a Juan le asaltaron tantas cosas en ese momento y lo creo y aún su identidad de Cristo como que se tambaleó era este el Dios hecho hombre o sencillamente era un hombre común con ciertas cualidades de Dios puede pasar esta duda momentánea invadió la mente de Juan en sus horas más tristes en sus momentos más vulnerables su duda secreta se hizo pública porque será Jesús el Mesías salvador de Israel o será un hombre carismático de alto perfil y nada más que eso ay eso lo dijo Juan el Bautista hermano sabe sin embargo su duda más profunda pudiera haber sido perfectamente la que hoy estamos compartiendo y hoy te lo comparto a ti de parte del Señor que fue lo que Él me dio breve poderoso valdrá la pena lo que yo estoy haciendo será bueno el esfuerzo que yo hago trabajando aquí haciendo allá buscando allá trabajando en el estacionamiento en los diáconos orando de madrugada por la mañana ayunando valdrá el esfuerzo si mira para allá si no veo respuesta ojo ojo tenga cuenta valdrá la pena todo el esfuerzo que yo he realizado servirá de algo esta vida que he consagrado a Dios completamente quizás haya un tiempo y una vida perdida en detrimento de otras ocupaciones prioridad de interés personal y humano que he desperdiciado estaré yo perdiendo el tiempo en la iglesia hay allá habrá servido de algo arriesgar aún mi vida tanto mi vida y mi futuro por alguien que de momento se olvidó que yo estaba en la cárcel no permitas que la duda te asalte y no permitas que no tomes en cuenta todo lo que has hecho no lo desvalores todo lo que tú haces tiene recompensa el Señor dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra todo lo que tú haces en secreto en público Dios lo va a hacer todo lo que tú trabajas para el Señor todos tus esfuerzos todos tus sacrificios todos tienen grandes recompensas iglesia de Cristo bien pronto hay grandes recompensas no solo en el cielo sino en la tierra porque el Señor mismo dijo que el que haya dejado casa, familia hermano lo que sea aquí mismo será devuelto cien veces y hay gente que todavía no lo ha entendido viene recompensa viene recompensa viene premio lo que estás haciendo para Dios tus desvelos tus desvelos tus noches tus pruebas tus problemas todas tendrán recompensa no solo en el cielo sino aquí en la tierra y si usted lo cree den un aplauso al Señor Aleluya Aleluya hay mucha gente hay mucha gente que me está viendo pastores y líderes que están diciendo habrá valido el esfuerzo pues si darle esfuerzo para la empresa que tú trabajas no hay descanso ¿sabe por qué no hay descanso? porque vivimos en un eterno chalón descanso trabajamos para Dios trabajamos para el Rey pero sabemos que el Rey está con nosotros y su presencia me produce descanso oh gloria a Dios Aleluya por eso es tiempo de ver ¿qué pasaba? Juan no estaba viendo lo que quería ver estaba en crisis sabía que su vida estaba en peligro Aleluya lo que más asombra es cuando manda a decirle ¿cómo se sentiría Jesús? ¿cómo se sentiría el Señor cuando oramos un día y decimos Señor yo creo este y aquel el otro día Señor la verdad que tú no me oyes ¿qué está pasando? hay gente que se aparta ¿tú sabes cuánta gente hay apartada? mire que los buzones del correo de Estados Unidos no son nada comparado a los que están apartados hermano en la calle tú te encuentras con gente que se decepcionó pero no dicen que que fue de Dios pero no fue de Dios fue de alguien pero el alguien no puede ser más grande que el Dios a quien tú le sirves porque los hombres nos decepcionan no un día continuamente y por eso yo voy a dejarles creer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores quien más tiene una oferta como la tiene Jesús quien da lo que el Señor da yo te puedo fallar el otro te puede fallar pero Dios nunca me va a fallar y si Él queda en silencio algo está haciendo a mi favor algo está haciendo que yo tengo que aprender a esperar en Él confía en Él y Él hará su palabra está llena de ejemplos de cómo Dios contesta toda petición Él no puede negarse a sí mismo Él dice clama a mí y yo te voy a responder pero sabe toda la gente que usted le pregunta y por qué te apartaste aquel habló de mí aquel me miró mal aquel no me levantó la mano bueno que si usted pone en una mesa o en balanza la salvación la tienen tan poco cuando la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella a los ministros le digo hay mucha gente que no va a valorar tu trabajo pero a ti te llamó Dios hay mucha gente que no va a valorar lo que hacemos pero a nosotros nos llamó el Señor hay mucha gente que no te va a celebrar pero en el cielo hay celebración por todo lo que hacemos y el que te va a pagar es el que está allá arriba no importa quién te dé la espalda tú no le dé la espalda a nadie usted sigue hacia adelante ora por ellos para que Dios los levante porque están siendo engañados por la crisis hay gente que está siendo engañada por esta crisis pandémica del diablo se están dejando engañar y ya no declaran la palabra ya no guerrean ya no están al frente necesitamos más oración y menos murmuración y menos crítica me decía el pastor junior obed peña madre esa oración provocó que hasta la guardia nacional viniera a kenosha ellos creyeron vigilaron confiaron nos unimos todos nosotros a orar de emergencia por eso hermano y lo que se ha provocado que el presidente de los eeuu en todos los discursos que está dando está poniendo de ejemplo a kenosha dice allí pasó algo espiritual le dice el presidente hermano y ese testimonio yo lo quiero para mi país ese testimonio yo lo quiero para ti yo lo quiero para mi ciudad yo lo quiero para esta isla pero pastores líderes hermano no se queje tanto y alaba al señor no dude de que dios sigue siendo dios juan el hombre más grande dijo jesús que no ha nacido que no había nacido hasta ese momento un profeta más grande que juan el bautista que no hizo un solo milagro jesús lo honró lo exaltó y dijo que era el profeta más grande pero juan tuvo dudas si ese era el mesías como es posible después de haber hablado tanto después de haber bautizado a tantos si ese es tu caso este es un día para que tú te levantes este es un día de ver la gloria de dios sé que es un mensaje distinto que quizás pero lleva la línea de tiempo de ver es lo que el señor puso en mi corazón no te dejes decepcionar por lo que estás viendo no te dejes decepcionar por lo que te hacen no te dejes decepcionar por los malos testimonios de algunos asómbrate por la grandeza del dios que estás a punto de ver hacer algo extraordinario asómbrate que hay respuesta para tu petición asómbrate del bien y el favor que hay de parte de dios para tu vida en dios haremos proezas mira lo que dice eres tú el que había de venir o esperamos a otro que respondió jesús mira para este charlatán mira con lo que viene después de como es posible que se creeste no porque si algo tiene dios es misericordia no comprende por eso le dice acércate pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro mira lo que dijo jesús le dijo vayan y háganle saber a juan con el mismo respeto porque él respetó el ministerio de juan y no le habló a los discípulos de juan mal de juan que fácil es desacreditar a la gente no jesús tenía todo el derecho de decirle algo porque tú sabes es una pregunta fuerte como que si yo soy yo y él no sabe quién soy yo si él dijo quién era yo me entendieron él dio testimonio de mí ahora me manda a preguntar si soy yo por favor entienda el macro el mensaje lo que quiero decirle juan el bautista manda a decirle con dos discípulos de él o sea hay contaminación en los discípulos los contaminó porque le dijo vayan y pregúntale es verdad que él entonces que él está diciendo a esos discípulos ese a lo mejor no es ese no es algo está pasando algo está malo aquí como hay gente que todo lo que ve es malo hay gente que ve demonios volando yo veo la gloria de Dios yo veo la gloria de Dios tú vas a ver lo que tú quieras ver yo veo una bendición que viene sonando yo veo un fluir de Dios que viene por ahí yo veo algo poderoso que se va a manifestar me han dado con todos los palos que han encontrado pero lo que no saben es que ahora concreto armado es lo que hay aleluya concreto y del bueno con varilla con piedra con todo reforzado no, no, no de dos mil libras de tres mil de cuatro mil yo sé de eso sabe aquí construimos aleluya vamos con todo porque sabemos que Dios está con nosotros no tenemos duda ni mandamos a preguntar si es Gera o hay otro el que es ya es y está con nosotros como poderoso gigante no lo dudes escuche bien que nuestra circunstancia no cambie nuestra visión para con Dios porque las circunstancias son pasajeras no tomes decisiones permanentes para crisis temporeras error te vas a arrepentir de eso hay que pasar las cosas atravesando el valle de lágrimas los cambian en fuente por la noche habrá lloro por la mañana habrá alegría todo va a pasar todo es cíclico todo va a pasar my God eres tú aquel que a día venía esperamos a otro en vez de mandar una notita privada se lo dijo a dos discípulos los contaminó ah pues como se lo dijo a dos discípulos el Señor Jesús le dijo vayan y hagan saber a Juan lo que están viendo porque una cosa es lo que puedan decir y otra es la que van a ver es hora de ver y estas señales seguirán a los que creen alguien tiene que saber que lo de Dios se ve que lo de Dios se manifiesta oh no se puede ocultar la bendición no se puede ocultar la luz de debajo de la mesa hay que ponerla encima y va a alumbrar a todos los que están en casa deja que hablen deja que digan pero mándalos a venir a ver mira lo que le dijo me encanta porque él le dice con tanto respeto porque pudo haber un sarcasmo como hoy en día él no fue así él le dijo como en otras palabras yo comprendo por lo que está pasando Juan pero antes de que le corten la cabeza mándalen a decir lo siguiente vayan y háganle saber a Juan las cosas que oís y veis y pues si acaso no estaban contentos solamente con lo que veían dijo los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí my God cuidado no tropiecen en mí dile a Juan que no tropiece cuidado mira lo que están viendo mira lo que están escuchando mientras ellos se iban Jesús tuvo que ministrar a los que quedaban acá usted cree que eso era una pregunta que no contaminaba a los que estaban allí por eso es que tenemos que cuidarnos lo que hablamos tiene poder para bendecir o para traer maldición a la gente para poner duda o para levantarlos no hay eso de críticas constructivas con una tercera persona si es constructiva vaya a la persona y dígale mira esto es lo que hay y eso es constructivo pero decirle al barrio entero para después al final tú como los hombres engañados eso es murmuración pero mira lo que dice sonríe que Cristo le ama eso no lo dice se lo dije yo mientras ellos se iban comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que salieron a ver ustedes al desierto una caña sacudida por el viento ¿sabes lo que no lo dice? para saber lo que estaba quitando el Señor removiendo cualquier duda de Juan que hubiese quedado por las palabras de los discípulos de Juan le limpió el testimonio mira una caña sacudida por el viento ¿qué saliste Isabel? a un hombre cubierto de vestiduras delicadas es aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están ¿pero qué saliste Isabel? a un profeta mira lo que hace Jesús hermano vea que es mucho nos ama el Señor el amor del Señor es tan grande que cubre nuestras faltas porque preguntar si Él era el que había de venir no era una falta era una gravedad y lo hizo con sus discípulos mandó a decir a Jesús Jesús tenía gente alrededor como siempre y podía quedar en entredicho el testimonio de Juan el Bautista ¿qué hace Jesús? Él no va a perder un guerrero así ni que hable mal de él mira lo que dijo ¿pero qué saliste Isabel? a un profeta si os digo y más que profeta wow Señor siempre tú seas el que defiendas nuestra causa que bello porque este es el que por quien de quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz el cual prepara tu camino delante de ti y luego dijo de ciertos digo entre los que nacen de mujer ojo no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista ¿qué hizo? quitó toda duda puso su testimonio en orden y para los que estaban allí que estaban listos para empezar a coger el pie de decir ¿viste? te engañó ¿viste? a lo mal de ti ¿viste? este aquello no era como tú lo querías cállense no hay uno más grande que él que haya nacido ahora les digo me gusta pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él y desde los días de Juan el Bautista hasta hoy septiembre del 2020 el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan póngase de pie no dudes en el momento de crisis no dudes Dios está ahí como el Señor le limpió el testimonio es el amor que el Señor nos tiene vamos a unirnos como Dios manda que nos unamos vamos a cubrirle la espalda al hermano vamos a apoyarlo vamos a dar gracias a Dios por cada hermano por cada hermana vamos a apoyarnos porque hay almas que ganar ¿sabe por qué Jesús dijo esas palabras? porque allí habían una nube de testigos que habían sido edificadas por el ministerio de Juan el Bautista sabrá Dios y muchos bautizados en las aguas por él quizás todos él no podía dañarlos él no podía dañarlos él estableció que aquel hombre aunque preguntó porque estaba en crisis recibió su respuesta bueno tiene dudas pero es tiempo de ver los cojos andan los ciegos ven los muertos resucitan los leprosos son limpios a los pobres anunciado el evangelio el poder de Dios se está manifestando por lo que lo que tú y yo hacemos tiene que verse tiene que verse el Señor dijo y estas señales seguirán no me hable de tu gran conocimiento dime de lo que te está siguiendo denle un aplauso Señor si puede quedó como así me estoy portando bien porque ahí hay santa cena gloria a Dios ayúdanos Señor cierre sus ojitos Señor yo te doy gracias gracias por tu palabra por la enseñanza que maravilloso Juan estaba en una crisis y quería certificar y ratificar y reafirmar quien tú eras Señor pero yo te doy gracias por tu inmenso amor que no tomaste en cuenta esa falta sino que le respondiste con toda autoridad para que él tuviera la tranquilidad de que eras tú y que no se había equivocado sus discípulos tuvieron que ver no solo escuchar sino ver todos los milagros y aunque en este tiempo hay tantas dudas de para dónde ir qué hacer donde estás tú hay libertad donde estás tú hay salvación hay liberación hay sanidad y hay vida Señor si hay alguno que me está viendo que se había alejado de la iglesia alejado de ti no quiere orar está renuente de buscar tu rostro por cosas que son pasajeras Señor permite que hoy pueda haber una reconciliación y si algunos que está aquí presencial Señor amado ha pasado por una crisis de fe que hoy puede entender que aún habiendo nosotros fallado tú permaneces fiel y que tú los reivindicas le devuelves el anillo la vestidura y le vuelves la autoridad en el nombre de Jesús hermanos el Señor me mostraba y lo digo con mucho respeto esto no está en la Biblia pero es algo que uno asume verdad y como es algo una presunción mía pues usted se la voy a compartir solamente viendo la crisis de fe que estaba viviendo Juan el Bautista y que lindo que le respondieron pero denota que ya no tenía fuerzas para hacer escuche bien y antes de que él echara a perder su ministerio precioso Dios permitió que tu vida terminara y lo que le cortaron fue precisamente la cabeza de la autoridad escuche bien Juan el Bautista tiene que estar en la presencia ¿verdad? el Señor lo vamos a ver lo vamos a conocer y va a tener cabeza pero terminó su tiempo pero el tiempo de Jesús nunca ha terminado ni terminara escuche bien así que procure que su extensión de vida sea productiva y de bendición el Señor le ama nos ama a todos que no vaya a ser que siendo heraldos del Evangelio terminemos fracasados nos ayude el Señor el que esté firme mire que mire que no caiga no deje que si me gustaba lo que cantaba Débora Velázquez voy camino a Canaán y decía si mi padre no va que me impide a mí si mi madre no va que me impide a mí si la abuela no va que me impide a mí si los hijos no van hay gente ay pastores que mi nieto no quiere al culto y yo ay que te impide a ti hay gente mi esposa no quiere volver pues vaya usted salve su casa ¿cuánto entienden? esto es individual pelea la batalla por tu familia por tus hijos esto es un tiempo bien importante el altar está abierto si hay alguien en este día que quiera reconciliarse con el Señor aceptar a Cristo como su Salvador mire si yo fuera usted ya salía corriendo no paso porque ya estoy aquí pero levante su manita si hay alguna vida para Cristo este es el día que hizo el Señor Dios te bendiga mi amor Dios te bendiga algunos de los diáconos que me la dirijan hacia acá alguien más Dios bendiga esa mano que se levantó así mira a mí así Dios bendiga esta mano que se levanta no dudes que Él sigue siendo el Rey de Reyes no pude terminar el mensaje pero básicamente eso fue el cansancio te puede nublar el desgaste hermano a veces nos desgastamos tenemos que renovar nuestra fuerza mantenernos con el aceite buscando el Señor dos vidas para Cristo alguien más te llama el Señor te llama el Señor iglesia orando iglesia orando que este es el momento más importante Dios bendiga este joven que pasa Dios bendiga las vidas que pasan Dios te bendiga mi amor Dios te bendiga que bueno que bueno gloria a Dios gloria a Dios por las vidas que pasan venga venir a mí todos los que estén trabajados y cargados dice el Señor no dudes de lo que Dios te ha dado de donde estás no dudes Dios bendiga esta jovencita pastores mire que lindo alguien más los que están a través de la televisión o las radios 787 730 58 80 Nelly te amo bendecida amada que bueno que bueno estamos contentos contentos porque hay vida para el Señor este es el trabajo este es el trabajo cuidemos las palmas cuidemos las vidas alguien más alguien más hay una vida más para Cristo yo te estoy esperando ayúdame a orar todavía hay almas para salvar todavía hay almas que salvar hay almas que salvar cánsame sin orgullo oh Señor inúndame con tu amor alguien más para el Cristo como viviste derrama tu gloria derrama tu gloria si hay alguien más voy a contar hasta tres si usted está aquí y todavía no le he entregado su corazón a Jesús yo no saldría de este lugar sin hacer pacto con el Señor reconocerle como único y suficiente salvador el único en ningún otro hay salvación solo Cristo salva por eso cuando Jesús murió no terminó todo Juan el Bautista murió y ya terminó su ministerio pero Jesús tuvo su ministerio terrenal tres años y medio en la tierra murió y al tercer día resucitó y continúa su ministerio te está llamando el Señor te llama el Señor creo que pastor Ramón vas a necesitar ayuda verdad ahí están las muchachas también oh mi ayuda pastor Ramón si hay alguien más uno vamos conmigo dos en el nombre de Jesús si hay alguna otra vida para Cristo se rompen las cadenas se desatan las ligaduras de impiedad dos tres ahora levante ese grito de júbilo y si hay alguien más salga corriendo te amas como padre nombre de Jesús alguien más como un león feroz como nadie tu fuerza te busca para abrazar que vuelves tu amor Dios bendiga otra vida otra vida otra vida otra vida gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios salva 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 aleluya al arrasar que vuelves en tu amor ven Señor gracias Jesús bienvenidos a la familia de la fe también se reconcilian el marrero de Corozal Nadia Dómenes Yaguada Francisco Vidal también gloria a Dios y siguen llamando siguen llamando por Facebook también vamos a repetir esta sencilla oración escuche bien los felicito después del matrimonio no no después de haber nacido la decisión y usted no lo decidió la decisión más importante de su vida es esta amén grandes cosas tiene el Señor Él entregó su vida en la cruz del Calvario se dejó golpear que los clavos lo traspasaran las manos los pies que la lanza traspasara a su costado eso no fue para enseñarnos a morir era que no había otra forma de tú y yo vivir no había otra Él entregó su vida para salvarnos a nosotros y por qué tú has vivido dejo del Señor porque no tuviste esta oportunidad la tienes ahora y el que le confiese delante de los hombres Él le confesará delante de su padre y sus ángeles dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación así que vamos a repetir cierra tus ojitos no me mires a mí yo solamente soy el instrumento diga conmigo Jesús te acepto como mi salvador perdona mis pecados gracias por entregar tu vida en la cruz del calvario para salvarme a mí gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado perdóname límpiame sáname y permite que tu Espíritu Santo haga morada en mi vida me declaro libre declaro con toda su fuerza me declaro libre me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús hay una unción que está rompiendo cadenas hay pendiente por aquí hay una unción que rompe cadenas hay una unción que rompe cadenas ahora yo veo las cadenas cadenas al suelo cadenas cadena al suelo ahora mismo hasta duras son quitadas todo pensamiento suicida todo pensamiento destrucción se va en el nombre de Jesús mis pastores ayúdenme los que quedan acá ayúdenme pongan sus manitas rápidamente ayúdame también por favor 20 hijo pongan sus manos sobre ellos líderes vamos rápido vamos vamos pongan sus manos declaren los libres aquí está esta damita ahí mismo pongan las manos eso en el nombre de Jesús 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 los declaro libre por la palabra lígalos a ti Señor en el nombre de Jesús 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 Amor, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, del Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, del Señor, como dijiste, mes nueve, primer domingo del mes nueve, nueve vidas para Cristo. Bienvenidos a la familia de la fe, pastores, no sé cómo, pastor Ramón, adelante, van a pasar allá, por favor, pasen un momentito, solamente le van a confirmar nada, bienvenido mi amor, que grande es Dios, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo, vueltas, y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará, grande gozo, cuán hermoso, vamos a pasar, todo el tiempo, bien feliz, bien feliz, porque veo de Cristo, la sonriente paz, grande gozo, siento en mí, grande gozo hay en mí, pues Jesús conmigo está, y su paz, que ya gozando estoy, por siempre durará, por siempre durará, grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo, bien feliz, Padre en el nombre de Jesús, bendecimos el pan, tipo de tu cuerpo, el vino, tipo de tu sangre, jugo de uva, prepara nuestros corazones, para recibir este momento tan maravilloso de intimidad contigo, bendice a tu pueblo, ahí en un tiempo de intimidad, dígale al Señor, Señor, si he dudado, si te he faltado, te pido perdón, permite que este tiempo de comunión sea maravilloso, y que si estoy enfermo, me sano, y recibo nuevas fuerzas, en el nombre de Jesús, bendice a los diáconos que van a impartirlo, en el nombre de Jesús, amén, adelante. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, HTH Mobile Business Alaba 7, también puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00953, y así apoya a la telecadena ctni. Gracias. Gracias.